Imágenes de televisión del día de hoy, de hace instantes nada más, mostraron a estos miles de manifestantes irrumpiendo en la residencia oficial de la primera ministra de Bangladesh. Reiteramos, se trata de Sheikh Hassina, Ghanab Haban, gritando consignas, levantando los puños y mostrando signos de victoria. Se vieron multitudes en los salones de residencia en la capital Dhaka y se pudo ver a algunas personas llevándose televisores, sillas y mesas de lo que era uno de los edificios más protegidos del país. Estas escenas caóticas se produjeron después de que Hassina dimitiera. El día de hoy, hace horas nada más, y huyera del país. Según informaron diferentes fuentes, también siguieron los enfrentamientos mortales a lo largo y ancho de Bangladesh, las cuales tuvieron como consecuencia la muerte de casi 100 personas un día antes de que la primera ministra tome esta decisión. Bangladesh se vio envuelto en protestas y violencia que comenzaron el mes pasado después de que grupos estudiantiles exigieron la eliminación de un controvertido sistema de cuotas en empleos gubernamentales. Gracias. 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 Gracias.